Llegaste a mi vida, como enviada por Dios. He pensado que el ángel de mi guarda, de alguna forma en ti, vida cobró. Estás ahí, cuando mis fuerzas se opacan. Te apareces cuando mi pesimismo, me reta a sangrienta batalla. Te has vestido de mis causas, has tomado mis defectos como bandera. Le has enseñado al mundo, que un hombre triunfa, si una mujer lo desea. Tus mimos y tus halagos, son los tecnos que me despiertan. Mas tus acciones me reclaman, que soy yo, el que el mundo enfrenta. Todas las noches le rezo, a la divina providencia. Para que se olvide que te trajo hasta mi. Para que te quedes, por el resto de mis vidas.